Bienvenidos a la noticia de Honduras HNT. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Los cargos que enfrenta el exmandatario no han sido inventados ni fabricados. Existen pruebas donde se reflejan todas las acusaciones en contra de Juan Orlando Hernández. Nexos y vínculos comprobados donde la lealtad brindada por el exmandatario era fingida por su parte hacia la población hondureña, la cual fue engañada y traicionada por esta figura, la cual tenía vínculos en el narcotráfico, haciendo que su grupo, integrado por el jefe de la policía, Juan Carlos Bonilla Valladares, alias El Tigre, ya un laxo confirmado de dicho vínculo. Tanto Juan Orlando Hernández como El Tigre Bonilla fueron extraditados a Estados Unidos en 2022 y están en proceso judicial por el tráfico de drogas y armas. En el caso del exoficial Hernández Pineda conspiró en el tráfico de estupefacientes, protegiendo envíos armados de cientos de kilogramos de cocaína por el territorio hondureño y a cambio recibió millonarios sobornos de poderosos capos de la droga. Hernández, de 54 años, habría contribuido a introducir 500 toneladas de cocaína en Estados Unidos entre 2004 y 2022. La Fiscalía de Estados Unidos acusa a Ho, acrónimo con el que se le conoce en Honduras, de recibir millones de dólares de cárteles de la droga, entre ellos un millón de dólares del capo Joaquín Chapo Guzmán, que cumple cadena perpetua en Estados Unidos, y de crear un narcoestado en los ocho años que fue presidente de Honduras. Los acusadores alegan que el dinero de la droga le sirvió no solo para enriquecerse, sino que sirvió para financiar su campaña política y cometer fraude electoral en los comicios presidenciales de 2013 y 2017. Uno de los testigos del juicio contra el narco hondureño, Giovanni Fuentes Ramírez, también condenado de por vida en Estados Unidos, llegó a decir en el juicio que había oído decir a Ho que iba a meter la droga a los gringos en sus propias narices, sin que se dieran cuenta. Además de Tony Hernández y Fuentes, Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo, cumple 24 años de cárcel por tráfico de cocaína. El exjefe de la Policía Nacional Hondureña, Juan Carlos El Tigre Bonilla, acusado de supervisar las supuestas operaciones de narcotráfico, dejó. La facilidad de tener todo bajo su dominio fue increíble, aprovechándose de su imagen en la esfera pública, fue creando una estructura criminal y corrupta, con nexos entre otros políticos y grupos criminales, que harían del país hondureño el escudo para todos los actos de corrupción, narcotráfico, contrabando y un sinfín de operaciones criminales, los cuales le daban al exmandatario todas las acciones para seguir traficando, haciendo lo que quisiera en el país hondureño. Aprovechando su incursión en la esfera pública, formuló un sistema estructural de corrupción a gran escala, creando lazos con otros actores políticos y organizaciones criminales que dejarían como resultado la captura institucional del aparato gubernamental. La incursión de Hernández en el mundo del crimen organizado y el narcotráfico por medio del financiamiento ilegal de la política generó una influencia desproporcionada de los actores financiistas en desmedro de la población en su conjunto. Fue así como el expresidente Hernández se valió de los diferentes cargos dentro de la administración estatal para utilizar la institucionalidad gubernamental como un medio que facilitaría a él y sus aliados la comisión o la omisión de hechos ilícitos. El análisis incluye también los bienes del expresidente, su esposa, hermano extraditado y su hermana muerta en un accidente aéreo, los que ascienden a 109 bienes inmuebles, 11 empresas y 267 millones de lempiras en inversiones empresariales. Estos se encuentran distribuidos en varias zonas del país según el documento que cita investigaciones al respecto. Prende una serie de aspectos que detallan la carrera política del exgobernante y entre sus conclusiones pide a las autoridades judiciales enmarcarse bajo el principio de imparcialidad, sin sesgo y bajo ningún conflicto de interés para que los hechos se resuelvan a favor del pueblo. La valoración de los hechos en los cuales se incrimina Hernández se logra sentar un precedente, lección y cimiento que logre edificar una nueva óptica de justicia dentro del sistema judicial, dejando de lado la selectiva con la cual se actúa y se imparte actualmente la justicia en nuestro país. Se confirmó que Hope llegó al poder con el apoyo del narcotráfico y aún así se le ha estado sumando una serie de actos ilícitos con pruebas que el país norteamericano posee el conocimiento de todos los vínculos que mantuvo el exmandatario a través de su cargo y también que el fiscal del distrito, Damien Williams, expresó y notificó las irregularidades en el proceso que lleva el expresidente hondureño. Por Merrick Garland, presentaron una acusación como el gobierno de los Estados Unidos. O sea, estamos hablando de que los pesos pesados están detrás de una investigación que lleva años, en la cual ellos, de acuerdo a su investigación, tienen cómo demostrar que a través de todas estas entidades o organizaciones de narcotráfico infiltraron al gobierno de Honduras, ¿verdad? Y pues obviamente de la mano de lo que es el presidente Juan Orlando Hernández pudieron encontrar una colaboración para hacer de este, pues, un aliado para poder transportar enormes cantidades de droga, hablando de 500 toneladas, ¿verdad?, que fue una situación que también manifestó el fiscal de distrito, Damien Williams, y por lo cual él ahora está enfrentando duros cargos en este país del norte. Si él llegara a una condición de aceptar algún tipo de situación que correspondiera a una culpabilidad, estaría incluso teniendo que enfrentar la situación de que se pueda acusar a su esposa, ¿verdad?, como cómplice, acusar a todo su engranaje político dentro de la gobernanza de ocho años. Entonces, aquí hay mucha implicación. A él se le está mostrando como gran capo. Y mira, y esto es una estructura criminal que no es de una persona. No podemos suponer que Juan Orlando Hernández movió 500 toneladas, pero imagínate la estructura. Sin embargo, aún siguen saliendo a la luz evidencias donde las ganancias de los envíos de sustancias ilícitas y los actos de corrupción y narcotráfico por parte del expresidente fueron contundentes, obteniendo fuertes sumas de dinero para el beneficio y lucro del enriquecimiento de Job. Hemos realizado cinco producciones de descubrimiento, grabación de reunión con conspiradores, extracción de electrónica. Y también vamos a conocer en este segundo tuit que dan desde Nueva York. También dice, tenemos libros de drogas. Hemos producido una cantidad importante de información con mucha cautela para información clasificada. Tenemos en cuenta la fecha límite del 1 de febrero. Primero presentaremos ese parte de, es parte y bajo sello. El juez Kevin Castel hace la interrogante. ¿Cuándo? Próxima semana dan a conocer. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.